Estamos en un periodo especial o pos-especial, ¿o qué? Ah, Miguelito, ellos saben porque han tenido el libro, ustedes no han tenido nada, pero fue lo de los peores. Ah, que yo te he cobrado, pero me tuve como dos días, porque yo inventé otra cosa. Del brazo, que cuando el accidente de Santa Clara se produjo, tuvo que aprender a escribir otra vez. Tomo uno y tomo dos. Obra principalmente de Catiusca, en que yo he tenido alguna participación.